Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero contar lo que yo hago con las ninfas cuando me voy de vacaciones o me ausento de casa 5 o 6 días. Lo primero que hago es hacerle una limpieza general a la voladera. Unos días antes de salir le pongo los comederos y los bebederos de tolva que hicimos en un vídeo anterior. Estos comederos de tolva se los pongo unos días antes para que se vayan acostumbrando. Para todo el que no haya visto el vídeo de cómo se hacen los comederos de tolva o bebederos de tolva, en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que lo puedan ver. Para evitar la suciedad en la voladera, durante los días que no voy a estar, retiro las ramas frescas de olivo y les retiro también todas las bañeritas. Bueno, en estas imágenes podéis ver mejor las tolvas a las que me refiero. Le dejaré dos tolvas de mixtura y una de ramas de panizo. También le pondré comida en la bandeja de forrajeo. Bueno, como veis con el tema de la comida se va dejando todo cubierto. Aquí en la comida no creo que tengamos problemas. El tema que más me preocupa es el tema del agua. Yo le dejaré dos tolvas de agua, además de los bebederos que normalmente tienen en la voladera. Con esta cantidad de agua sé que no les va a faltar, pero sí es cierto que con las calores tan fuertes que están haciendo, el agua se le pone caliente y fea en dos días. Así que para irme tranquilo, aviso a un familiar que normalmente tiene trato con las ninfas y que se puede hacer cargo de cambiarle el agua cada dos días. Bueno, ya ha llegado el último día, así que vamos a preparar toda la comida. Aquí en la casa comedero le voy a poner la torva de las ramas de panizo. Además en su interior le pongo un cartón de huevos relleno con comida variada. En la descripción del vídeo dejaré el enlace del vídeo de cómo hice este comedero para quien lo quiera ver. En la línea principal de comederos de la voladera le voy a dejar tres comederos de pienso y uno de mixtura. En la otra línea de comederos le he puesto un comedero de grip, un comedero de pasta de cría, un comedero de mixtura y un comedero con los restos de las barritas de miel que le había puesto días anteriores y lo tenía reservado. Como podéis ver, a la bandeja de forrajeo también le he dejado bastante comida. Las tolvas las voy a colocar en la parte del fondo de la voladera, que ahí es donde está normalmente más limpio. Y para que estén entretenidas, les pondré por las ramas diferentes juguetes. Como podéis ver, frente a la voladera tengo instalada una cámara de videovigilancia que vengo utilizando desde que las ninfas son papilleras. La verdad es que este tipo de cámaras son muy útiles para poder tener controladas a nuestras mascotas cuando no estamos con ellas. Este tipo de cámaras se conectan a la red wifi y desde tu dispositivo móvil puedes ver las imágenes en directo. También puede grabar vídeo, hacer capturas de imagen y además tiene visión nocturna. Bueno, aquí podéis ver una regleta con una luz LED conectada a un temporizador. La luz la dejo para que por la noche no estén totalmente oscuras. Esta instalación está así provisionalmente, porque he montado otra cámara en el interior de la voladera. Aquí podéis ver la cámara nueva. La he montado a la ligera un día antes de salir de vacaciones. Con esta cámara, al ser domo, puedo hacer un seguimiento de cualquier ninfa en cualquier parte de la voladera. Aquí podéis ver algunas capturas de imagen hechas con esta cámara. La resolución de esta cámara es de 1080p. Esta cámara también tiene conexión wifi y la puedo controlar en la distancia. Y también viene equipada con sensores de movimiento y visión nocturna. La verdad es que con esta cámara estoy súper contento, porque en cualquier momento puedo ver con detalle lo que pasa en la voladera. Bueno, cuando haga la instalación definitiva de la cámara y de alguna idea más que tengo en mente para domotizar la voladera, haré un vídeo para mostraroslo. Estas imágenes están tomadas por la noche y se ven con bastante claridad. Bueno amigos, pues aquí os muestro cómo me encontré la voladera después de 6 días. Pues ni que decir tiene que lo primero que voy a hacer es hacer una buena limpieza. Mirad el comedero que puse con ramas de panizo como las ha tenido entretenidas. Bueno, y como podéis ver, hay comida de sobra por todos lados. Como dice el refrán, más vale que sobre, que no que falte. Si os fijáis, en los comederos de tolva han cumplido con su objetivo. En los comederos normales se amontonan las cascarillas tapando el grano bueno. Y sin embargo, en la tolva eso no ocurre, ya que las cascarillas la tiran fuera quedando siempre el grano limpio a la vista. Fijarse en la tolva de agua lo que os comentaba anteriormente. El agua es algo que en verano, en el primer día, ya se calienta y a partir del segundo día se empieza a poner fea. Este agua ha estado 6 días sin cambiar y mirad el estado que tiene. Por este motivo, es por el que ha estado un familiar cambiando el agua de los bebederos cada dos días. Bueno, este tema es otra de las tareas pendientes para mejorar la voladera. Si tenéis ideas de cómo mejorar el sistema de los bebederos, os agradecería de que los dejaseis en los comentarios. Bueno, y ahora vamos a ver cómo han quedado los juguetes que les había puesto por la voladera para que estuviesen entretenidas. Bueno, pues como podéis ver, también les han servido de entretenimiento. Y bueno, terminando de repasar la voladera, aquí vemos los comederos principales y así es como han quedado. También comentaros de que los dos comederos de mixtura de estos comederos principales los ha estado también cambiando este familiar que se ha hecho cargo de las ninfas. Bueno, amigos, pues ya habéis podido ver que es lo que hemos hecho. Hemos podido comprobar que para periodos largos el comedero de tolva es más efectivo que el comedero normal. Y con el tema del agua hemos podido comprobar que si no tenemos a nadie que pueda cambiar el agua en dos días, vamos a poner en riesgo la salud de nuestras aves. Y una vez que os he explicado esto, me voy a poner a limpiar la voladera. Así que nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de que este vídeo os haya servido de ayuda. Si te gustó el vídeo, dadle al like. Y si quieres, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!